Estoy muy feliz por haber ya clasificado las finales de mis dos competencias y haber sacado un sexto lugar en ambas, ya que es algo que tampoco tenía, no me esperaba mucho, pero haber llegado hasta aquí ya es un logro tremendo para mí y ojalá seguir avanzando y seguir entrenando mucho más para seguir cumpliendo las metas que metes. ¿Te quedas con la ilusión de meterte más de lleno todavía en el tema paralímpico? Te lo pregunto porque tu vida no giraba en torno al deporte.